Buenos días, bienvenidos. Vamos a arrancar. Mi nombre es Gerardo Lewis, Orsinio, Técnica Especialista. Por nosotros va a presentarnos o ayudarnos en la presentación don José Pablo Cortés, que es el Claudio Enpo en Técnica Especialista de Microsoft por acá. Disculpe, caballero. Y para temas técnicos y el demo, nos va a ayudar don Kevin Villalobos. ¿Quiénes somos? Bueno, CDG Advisor es un partner premium de Microsoft. Tenemos aproximadamente 12 años en temas de tecnologías Microsoft. Somos aliados a todas las tecnologías Microsoft. Somos prácticamente un partner que tiene aproximadamente todo su músculo, todo su esfuerzo. Está enfocado en tecnologías Microsoft. Tenemos servicios de consultoría donde nosotros ayudamos a muchos de nuestros clientes en sesiones de diseño de arquitectura. Nosotros también tomamos en cuenta pruebas de conceptos in a box. También tenemos tenemos toda la parte de evaluaciones de seguridad y cumplimiento, compliance. Tenemos pilotos de producción, tenemos implementaciones, ¿verdad? Directamente tenemos varios clientes en los que trabajamos proyectos muy grandes en seguridad. Somos fuertes en esa parte de seguridad. también tenemos toda una línea de de adopción de tecnologías Microsoft principalmente. Y tenemos toda la parte de los beneficios de Microsoft, que son los talleres, los workshops. No sé si todos han oído hablar de eso, ¿verdad? Que son los beneficios que se activan de aprendizaje Microsoft. los cuales este pues brindan conocimiento a las personas, más que todo en seguridad, que es súper importante. Muy bien, nosotros también. tenemos servicios administrados en ciberseguridad, optimización continua, en productividad también tenemos un SOC con servicios de seguridad de ciberseguridad, monitoreo también tenemos manejo de incidentes tenemos detección de amenazas y pues también tenemos un departamento que nos ayuda también en la detección y en la respuesta de cualquier amenaza también tenemos nuestra propia solución que extiende las digamos las características de los servicios de 365 en cuanto a Advisor, Advisor Teams App tenemos eVigilant, Inspector eMigrator, eEncryptor estos servicios se pues por decirlo así se integran con la suite 365 y otros servicios de Microsoft los cuales nos ayudan a extender esas capacidades que se necesitan a veces uno quiere por ejemplo un tipo de reportería o un tipo de servicio adicional y solamente tenemos los que están disponibles en plantillas entonces estos servicios extienden esas capacidades para mejorar algunos detalles y por último tenemos un servicio de UiKis que son pues estas llaves de encriptación que tienen un servicio para PASKis y demás que es dispositivo físico para nosotros para ser Partner Premium tenemos todos los beneficios de atender nuestros clientes con servicios de FastTrack tenemos toda la parte de CSI MCI que son programas de Microsoft que prácticamente nos ayudan a brindar ese entrenamiento esa integración para que los clientes puedan adoptar ciertas tecnologías por ejemplo podemos ver acá que tenemos opciones para Copilot para Microsoft 365 también tenemos opciones para FastTrack que es activarle y ayudarle a los clientes a adoptar ciertas tecnologías en donde están carentes ya tienes licencia nosotros te ayudamos en la implementación tenemos toda la parte de ciberseguridad tenemos este programa CSI nos ayuda en integrar Sentinel también este tenemos Data Protector y Threat Protection que son productos de Microsoft que nos pueden ayudar en esa integración en esa implementación bien y algunos reconocimientos bueno vamos a ver los más básicos hemos sido un partner premium como les decía y por ende hemos tenido pues bastantes premios hemos sido finalistas hemos sido ganadores en security workshops de Microsoft a nivel mundial y entonces eso pues brinda cierta confianza para los clientes operados bien muy bien aquí tenemos algunos soluciones de Zero Trust recuerdan ustedes que hace unos meses Microsoft viene con esta propuesta de Zero Trust que indica que en ningún dispositivo identidad de seguro dentro de nuestra red que esté conectado hasta que se confirme su veracidad entonces nosotros tenemos toda dentro de nuestra SIT y dentro de nuestros servicios de consultoría pues tenemos la postura para ayudar a los clientes en asegurar sus correos en colaboración segura también tenemos protección de dispositivos tenemos protección de información verdad hoy esta parte de Microsoft que es la parte de Pool View está pegando muy fuerte está muy bien también tenemos la parte de Trail Protection como les comentaba verdad protección ante amenazas y la protección de la plataforma entonces hoy en día pues como todos saben los servicios de nube pues la seguridad de los servicios de nube está basado en la en la identidad verdad principalmente entonces esos accesos seguros nosotros también tenemos toda una metodología por ejemplo para poder aplicar esos servicios entonces eso les puede ayudar a futuro muy bien y estos son nuestros servicios que les comentaba sobre la suite propia que extiende las capacidades de los servicios de 365 entonces tenemos Evisor que es una reportería adicional súper exquisita súper rica en información que los los clientes utilizan para tomar los sillones tenemos casos de éxito en bancos en Colombia en donde estos servicios les han les han brindado esa esa esos beneficios esa capacidad de poder crecer para los clientes tenemos Evisor Teams App verdad que tiene alertas notificaciones tenemos Secretor verdad para manejar el ciclo de vida de los datos la seguridad sensitiva de los datos tenemos Inspector verdad y Vigilant y Micro Estos servicios son como les digo son extensiones de los servicios que ya se ofrecen en Microsoft pero son propios de Sinergy Buenos días José Pablo Cortés como ya me vieron todos subieron conmigo es un gusto para mí estar acá yo soy especialista técnico en soluciones de casi todo excepto Office 365 ahora pero tengo como 14 años en Microsoft alrededor de los temas de nube temas de seguridad y demás como ven esto es un evento de Sinergy estamos apoyándole yo soy un invitado más solo que yo tengo que hablar para que me den café entonces bienvenidos y es un gusto tal como mencionaban si tienen preguntas o comentarios por favor con confianza interrumpan hagamos esto una conversación porque si ustedes no me preguntan cosas para los que son de Costa Rica perdón voy a empezar a hablar de la liga y no creo que ustedes quieran escuchar menos si no son de la liga la liga es un equipo de fútbol para los que no son de Costa Rica el mejor de Costa Rica que nunca hagan la idea de contarles hoy es bueno primero estar consciente para los que estamos de nuevo aquí en la sala yo soy el que estoy en medio de ustedes y el break con cafecito y desayunito entonces nada más tengo como 70 slides para que hablemos un poco de dos cosas importantes lo que nosotros llamamos la administración moderna de dispositivos que les doy un adelanto es alrededor de Intun si lo conocen no se van a sorprender la idea la idea es que les cuente un poco de eso y aunado a eso cómo podemos traer soluciones modernas de entrega de Windows para clientes para usuarios finales vamos a verlo no todas las formas las experiencias de Windows las vamos a transformar pero hay casos y situaciones en donde tiene un montón de sentido y yo tengo mucho de mi carrera profesional haciendo seguridad entonces voy a hablar de seguridad un poco no lo voy a aburrir mucho al respecto si ustedes son de seguridad saben de esto si no saben de seguridad si no son de seguridad perdón han peleado con la gente de seguridad de sus organizaciones para hacer que estas cosas sucedan entonces la idea es de que podamos encontrar ahí un punto medio el mensaje con el que comenzamos ustedes saben cómo son las presentaciones de marketing siempre comenzamos con cuál es el problema el problema es resumen que la mayoría de los compromisos de las situaciones de riesgo de seguridad que hemos visto siempre parten o la mayoría de veces parten a partir de dispositivos no gestionados ¿qué significa un dispositivo no gestionado? es un dispositivo móvil laptop computadora lo que sea que no necesariamente está bajo el control absoluto del departamento de TI y de seguridad eso es un riesgo lo hemos visto no es sorpresa para nadie voy rápido por esto porque todos tenemos un celular en la bolsa todos quisiéramos tener el correo hasta que estamos de vacaciones pero eso siempre nos induce a mayor superficie de ataque y siempre es un reto un estira y encoge sobre cómo podemos asegurar esos dispositivos sin que los empleados se quejen de que se los pusimos lentos y que además podamos como organización reaccionar rápido ante los temas y lo más importante es de que la solución a todo eso es Zero Trust el problema es que Zero Trust no es algo que se compra no es algo que se pone sino que es una arquitectura una forma de hacer las cosas es súper filosófico nada práctico la mayoría de veces entonces hay que encontrar las formas estrategias en que podamos llevar ahí y obviamente no voy a mencionar esta palabra porque todo el mundo habla de eso ahora yo no pero eso nos induce a un riesgo especialmente si lo vemos desde la forma más simple que ahora es más fácil engañar a nuestros usuarios finales y ustedes saben de que nuestros usuarios finales siempre son el eslabón más débil porque ellos se dedican a hacer otras cosas el valor que le dan a la organización es otra es finanzas es recursos humanos es marketing no es seguridad de información entonces tenemos que encontrar ahí cómo podemos balancearlo entonces partiendo de eso la les soy sincero yo les mandé los slides hace muchos días entonces estoy enredado pero les hablaba antes de la solución de la gestión moderna de dispositivos y siempre basado en la nube basada en la diferencia ¿por qué? porque antes o aquí partíamos teníamos una gestión separada de dispositivos móviles y escritorio los que están en TI ahorita ¿quién tiene una herramienta para administrar ambos? dispositivos móviles y dispositivos computadoras ¿qué usa? Intune ah es de lo que vengo a hablar ¿no? ahorita tengo el micrófono para que nos conteste pero en general si no estamos usando una herramienta integrada como Intune terminamos haciendo múltiples cosas o peor aún dejando los dispositivos móviles no administrados o solo poniéndole herramientas de ah póngale la clave y ya ¿no? y usamos si usan Office 365 la administración básica que viene en Windows en Office 365 para para requerir la clave no tenemos una gestión coherente no tenemos necesariamente integrada la administración de seguridad de los endpoints con la otra parte de la administración la otra parte la que distribuye aplicaciones la que pone políticas la que etcétera y cómo nos podemos preparar para esto que de nuevo no voy a mencionar que la última que está allá arriba a la derecha porque yo también me cansé ¿no? entonces lo vemos cada vez todos los días es el momento para pasarse a administración moderna ¿por qué? porque de verdad si venimos de soluciones on-premise como las que comienzan con S tienen dos S en el medio y una M al final que son la de Microsoft o cualquier otra que es on-premise comenzar desde cero es muy difícil empezar a traer nuevas herramientas y funcionalidades es muy difícil no necesariamente me permite en todo mi parque de dispositivos que manejen los usuarios finales me van a permitir reaccionar a la misma velocidad a la hora de mantenerme actualizado no voy a tener visibilidad completa y todo eso se traduce en que mi capacidad de reducción de riesgos es muy baja ¿no? si los mandan enredados pero es ahí donde entramos Microsoft para los que no usan Microsoft históricamente la mejor forma de administrar Windows ha sido ¿alguien tiene una idea? sí es la más usada y la verdad que probablemente todos ustedes la usan ¿no? en la práctica 90% de nuestros clientes usan todavía Active Directory y eso se nos queda atrás un poco pero vengo a ese tema y ahorita volvemos a él principalmente porque tenemos más o menos 20, 25 años una cosa así de estar trabajando en herramientas de administración de dispositivos ¿no? y eso los analistas por supuesto lo ven donde de todos estos que tenemos aquí tenemos la capacidad de administrar con una misma solución todo el parque de lo que tocan los usuarios finales los servidores también pero no vamos a hablar de eso porque los servidores tienen necesidades diferentes ¿no? yo no necesito estar desplegando aplicaciones en los servidores en 5 mil servidores a la vez no tengo que ir el segundo martes de cada mes a desplegar actualizaciones de seguridad los servidores debería de hacerlo pero no lo necesariamente lo hacen y así se ve esto ahora más o menos tenemos los que trabajamos desde la casa todo el tiempo y venimos solo cuando hay evento como yo y tenemos servicios en la nube tenemos dispositivos aplicaciones y usuarios que quieren usar sus dispositivos personales dispositivos móviles que son de la organización o no gente que compra teléfono Android luego otros que compran iPhone luego otros que compran Huawei ¿cómo le damos sentido a todo eso? y es ahí donde viene el tema de nuevo otra vez de la administración moderna de dispositivos le podemos poner nombre y apellido de Intune por ahora pero que nos permite proteger todo simplificar lo complejo capturar o visualizar o darse cuenta cuando algo sucede que normalmente se pasa por alto porque un tema con Active Directory ustedes probablemente lo han visto lo verán o lo han escuchado es que yo envío las políticas y es así como a ver tengo que ir casi máquina por máquina a ver si se aplicó a veces los usuarios se quejan si ustedes son usuarios finales no necesariamente en tecnología ustedes han visto que Soporte probablemente lo primero que les dice es haga un GP update para ver si se aplican las políticas todo eso es un drama entonces todo esto me lo simplifica y por supuesto preparándome como organización para cualquier cambio grande que venga y yo sé que la pandemia pasó hace un montón de tiempo yo no he vuelto a la oficina desde eso pero pasó hace mucho tiempo pero nos dejó un aprendizaje muy fuerte solo hablando de tecnología por supuesto y es de que las organizaciones que ya estaban preparadas de alguna forma u otra con herramientas de administración de nube se pudieron ir mandar a los empleados para la casa sin problema los que no tuvieron varios niveles de problemas desde que se vencían las contraseñas y no podían actualizarlas desde que los dispositivos no los podía administrar desde que se me echaba todo a perder porque los usuarios no tenían VPN etcétera 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 entonces esto es parte de lo que por supuesto hablamos constantemente para ayudar ¿no? y viene un poco de SIDO Trust tratando de hacerlo un poco más práctico porque yo les dije depende a quien escuchen ustedes hablar de SIDO Trust así va a tener características cosas funcionalidades etcétera pero es una forma de hacer las cosas una forma donde no vamos a confiar en nadie ni en nada hasta que nos demuestre que podemos confiar en ellos eso es eso es SIDO Trust eso que significa que nos movemos un poco del modelo en donde tradicional ahí perdón tengo que mencionar GPOs donde si el usuario si el dispositivo está en la red y está conectado a mi Active Directory es confiable de ahí venimos de ahí venimos no importa necesariamente todas las veces si de verdad es seguro si tenemos algún tipo de health check si el usuario ha estado comportándose extraño entonces ¿cómo nos movemos desde aquí hasta allá? obviamente con el intermedio del avanzado donde si está perdón escuché algo no donde el dispositivo y el usuario tienen una credencial nube esto nos ayuda especialmente a que si el usuario tiene que ir para la casa por lo que sea va a poder seguir trabajando como normal tal vez se tenga que conectar a la VPN porque estamos en el modelo avanzado pero el usuario no va a poder seguir trabajando sin que nosotros como administración o seguridad perdamos acceso lo mismo con que el acceso solo se concede a dispositivos gestionados esto significa de que no importa quien sea de mis usuarios fue y se compró un teléfono porque se le quebró la pantalla al anterior y quiere ver el correo ah perfecto regístrese aquí lo vamos a gestionar le vamos a poner las políticas de seguridad y pum automágicamente tiene acceso pero si no quiere las políticas pues sorry es un riesgo muy grande lo mismo para las políticas de prevención de fuga de información puede ser que al principio lo que yo quiera es no voy a dejar que este usuario tome un correo que recibió un adjunto perdón que recibió por su correo de trabajo en su teléfono en su computadora y lo reenvíe por su hotmail o por su gmail entonces puede ser una política para comenzar hasta el modelo óptimo que llamamos donde ya las detecciones de amenazas se hacen basadas en comportamiento no importa si el dispositivo es personal o es corporativo da igual el compromiso está yo lo voy a proteger yo voy a proteger lo que es de mi organización si usted como usuario final decide traer su usuario su dispositivo está bien pero le vamos a hacer un control de riesgo ya no es ah la máquina es de la organización entonces automático no tiene que demostrar que podemos confiar en él tanto en el dispositivo las aplicaciones que están corriendo el usuario que está usándose así como el comportamiento del usuario hasta ese momento porque no es lo mismo de José Pablo que se conecta todos los días a las 7 de la mañana Teams etcétera a que de un momento a otro un domingo cuando la liga está jugando empieza a descargar archivos como loco ya entonces el comportamiento de mi usuario es claro de que no soy yo entonces puede que haya algo ahí sospechoso y podemos reaccionar automáticamente por supuesto nadie debería trabajar los los domingos esto si ustedes lo buscan en internet esto es verificar explícitamente lo que les decía no es de que el dispositivo es mío entonces check listo entre no vamos a explícitamente verificar el dispositivo su salud el usuario su comportamiento ubicación etcétera 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 vamos a usar siempre el acceso con el menor privilegio a todos nos ha pasado si tienen mucho tiempo en una organización donde tienen permisos de hace 15 años 20 años todas esas cosas hay que por supuesto eliminarlas y hay formas de darle acceso solo en el momento que sea necesario con permisos especiales a un administrador a su consola de administración y dándole solo los permisos mínimos necesarios y por supuesto asumir brecha que es como yo lo diría que significa asumir brecha pensemos que en todo momento hay algo malo entonces como podemos compartir hacerlo en compartimientos compartimentizar bueno eso para que si algo malo pasa no sea de que me traiga abajo todo por ejemplo ¿cuál es su nombre? perdón Orlando si la credencial de Orlando se la roban en internet que no significa que Orlando tiene acceso de un momento a otro absolutamente todo y puede borrar las contraseñas de todos los demás y entonces la persona que tomó el control de la credencial de Orlando se echó bajo mi organización sino de que tengamos reglas y políticas y protecciones para que si Orlando le pasa pues lo mantenemos ahí alrededor el sitio de Orlando lo arreglamos hablando pero mi gerente de finanzas no va a también ver su contraseña eso pasa muy a menudo especialmente con los dispositivos con los movimientos laterales y demás preguntas hasta acá Muy rápido ahora sí porque yo también tengo hambre Intune se integra con absolutamente todo lo de Microsoft obviamente de hecho en cualquier estrategia de seguridad que vayan a escuchar de nosotros de nuestros socios siempre partimos por Intune porque hay muchas cosas que tenemos que mandar a los dispositivos políticas configuraciones pero lo más importante es que esas integraciones las podemos aplicar y aprovechar para que nos ayude en el día a día adelante en los equipos BYOD equipos BYOD que utilizan los usuarios en su casa ¿cómo se puede integrar a Intune? ¿se puede o no se puede? tiene que ser pro yo te estaba haciendo que sí con la cabeza pero no me están viendo sí de hecho Intune históricamente comenzó como una forma de administrar dispositivos móviles bring your own device no necesariamente los corporativos actualmente por supuesto ha pasado 15 años 10 años desde que salió Intune creo entonces ya estamos mucho más vamos a ver cómo lo digo podemos aplicar si es decisión de ustedes exactamente las mismas políticas a dispositivos personales del usuario como corporativas esa es la estrategia técnica que Microsoft hace con nosotros los empleados el acuerdo es si usted quiere usar su computadora personal o su teléfono personal decisión suya pero tiene que cumplir esto de la misma forma como si fuera un dispositivo personal ahora ustedes pueden aplicar políticas segmentadas y ahora vamos a ver un poco más una de las estrategias es si está bien yo dejo usar tu computadora personal pero solamente para conectarte a este servicio que te da un escritorio virtual donde vas a tener el acceso y si por ejemplo su máquina personal tiene el antivirus apagado te bloqueamos bloqueado si no le hacemos nada más pero verificamos que la salud es la correcta respecto a eso del antivirus que menciona igual que veo que está Microsoft Defender nuevamente como una opción necesaria ¿qué pasa si se utiliza software de terceros como los de Karpetsky? no vamos a decir eso en voz alta la seña que hice el tema con Defender este que Microsoft es muy bueno haciendo productos muy malos poniéndole nombres entonces tenemos como tres o cuatro Defenders entonces cuando hablamos solamente del Defender antivirus Intune se integra con Defender por supuesto en el Windows pero Intune también es un poco agnóstico a eso donde si ustedes tienen otro antivirus Kaspersky que decías el nuevo nombre de Simon como se llame etcétera etcétera al final Intune puede validar de que está activo de que está actualizado configurarlo dependiendo de cual sea Kaspersky si se puede así lo podemos integrar la diferencia es que si es en Windows si no hay un antivirus activo Intune va a levantar el Defender porque en todos los Windows está Defender pero piensen también que pasa en Linux que también Linux Workstation lo podemos hacer entonces ahí el Defender por Endpoint que es la otra versión de Intune entra a participar como antivirus pero en resumen en Windows funciona cualquiera y en Mac OS una de las integraciones justo es el en inglés le llaman Mobile Threat Defense porque para un teléfono uno no usa un antivirus en iOS uno verifica que no esté ruteado que no esté ¿cómo le llaman? bueno eso jailbreak gracias ahí sabemos que lo anda haciendo para bajar aplicaciones verificamos que no esté jailbreak que está actualizado que la versión del iOS sea la que queremos que tenga la lista de aplicaciones que yo quiera en Android hacemos verificaciones extra obviamente porque Android es un poco más complicado donde verificamos de que las APKs los escaneamos y se escanea la memoria en tiempo real bla 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 pero no es antivirus es protección móvil y además en ambas plataformas verificamos de que tenga habilitado protección de antifishing se llama pero es una verificación de las urls y etc todo eso manejado desde Intel que por supuesto va a ser diferente a cómo manejamos en Windows que hace otras cosas etc siempre va a ser al nivel de la plataforma pero podemos hacer integraciones y por supuesto al final los temas de Purvio Purvio es toda la gran solución de que no vamos a hablar mucho más que esto de manejo de ciclo de vida de información incluyendo fuga clasificación etiquetado records etc pero eso también puede ser manejado por Intel de hecho a mí me gusta explicarlo de esta forma cualquier cosa que termine en un dispositivo lo podemos hacer por Intel y usualmente es más fácil comenzar haciendo Intel para después tener el camino y el medio para llegar a todos los hechos ah bueno y me brinqué lo de identidad una de las cosas importantes es yo les decía hace un rato la verificación explícita casi que por defecto en tema de segundos podemos decirle a Intune ya entra no deje entrar a nadie al correo electrónico de Office 365 de Microsoft 365 si el dispositivo no está saludable según la regla de Intune literalmente es un check si ustedes ya usan estas plataformas pues es nada más debilitar el check y uno cree que la vida es así de fácil y mágica verdad pero en cualquier otro escenario necesitamos tres o cuatro agentes necesitamos comprar licencias extra eso ya viene integrado y así se ve un poco de cómo se ve en una arquitectura de Ciber Trust no sé si alguna vez me han escuchado hablar del Microsoft Cyber Security Reference Architecture la arquitectura de referencia de ciberseguridad de Microsoft es un solo slide donde yo que vean de que hablo poquito hablo casi tres horas esto es una versión simplificada de donde se integra Intune obviamente Intune no tiene nada que ver con la seguridad de cloud de sus servidores etcétera pero si lo utilizamos para la parte de seguridad del endpoint endpoint es cualquier cosa que un usuario final toque que es donde tenemos más riesgo porque los usuarios finales somos torteros y por supuesto la administración de workstation de seguras de administración así como cualquier integración con VPN y seguridad de datos por acá pero si ustedes lo piensan cualquier cosa que tenga que ir a través de un dispositivo sea cual sea lo podemos y lo deberíamos de hacer por Intune porque es más sencillo y tenemos un solo lugar para hacerlo ya voy terminando se los prometo estos son escenarios de cómo podemos hacer o cómo sería antes o cómo es hoy y cómo sería con Intune tenemos organizaciones obviamente que usan múltiples herramientas de administración yo no les digo que Intune va a ser la única que necesitan porque los servers Intune no los toca les dije son necesidades diferentes nosotros los separamos al propio para que los de infraestructura manejen los servers y los de tecnología de seguridad etcétera manejen los dispositivos de usuarios finales pero con Intune podemos hacer todos los controles y configuraciones desde un solo lugar eso es importante porque no solo puedo mandar las configuraciones para todos mis dispositivos sino que también puedo ver a cuáles se le aplicó a cuáles no cuáles usuarios están con problemas cuáles dispositivos necesitan atención de ser humano etcétera cualquier dispositivo lo que le respondí antes da igual si es del usuario final o es de la empresa obviamente podemos si queremos hacer controles segmentados pero para efectos de Intune es irrelevante quien sea y bueno obviamente si solo tengo que ir y pelear contra una consola si trabajan con cosas de micro saben que cada consola es diferente entonces una sola para todo eso para temas de seguridad ya por sí protección de datos independientemente de ahí dice inscripción era enrolamiento y eso que significa lo mismo de antes yo las políticas de seguridad persiguen al usuario no importa cuál dispositivo esté usando y el medio para hacerlo es Intune obviamente actualizaciones configuración de las aplicaciones de seguridad y para efectos de administrador ahí ya tenemos incluso un tuve que decirlo pero un copilot que puede trabajar en Intune para que yo le diga hey hágame una política así perdón perdón y finalmente bueno creo que no finalmente pero tengo un ejemplo de esto ahora más al final haciendo todo eso mejorando la experiencia del usuario a lo que voy es Intune por defecto y si ustedes lo tienen con Windows se llama Windows Analytics les puede ayudar a entender dónde estamos afectando la experiencia del usuario un ejemplo las máquinas están durando mucho en encenderse pues Windows Analytics les puede decir antes de que generalmente antes de que los usuarios se quejen hey este parque de no sé máquinas de esta marca de este modelo de este año tiene un disco mecánico probablemente sea buena idea actualizarlo porque eso me está afectando en promedio tantos segundos en el boot o la otra que sea culpa de los DTI estas máquinas están durando 25 segundos en aplicar las políticas de group policy probablemente haya que cambiarlas para que no dure tanto aplicando así como ejemplos donde este otro grupo de máquinas de los de recursos humanos tienen tres meses de no reiniciarse Windows es buenísimo pero no tanto bueno ustedes saben que necesita reiniciarse de vez en cuando pero todo eso nos permite ir haciéndolo y viéndolo previo a que los usuarios se quejen de por sí esto es Intune vamos a hacer la gestión de la nube todas las plataformas ojo que este Linux es Workstation de trabajo no vayan a pensar que vamos a poner servidores ahí y da igual como les decía si era corporativo o personal del usuario siempre buscando la simplificación de hecho no lo dije absolutamente todo lo que sea configurable en Windows lo puede hacer Intune que eso ya no es cierto en GPOs con group policy y active directory ya no es cierto y ya no es cierto con configuration manager de hecho si ustedes tienen configuration manager el mejor momento para haberse deshecho de él para deshacerse de él era hace una semana pero todas están a tiempo moviéndose hacia acá porque ya hace mucho se hablaba de que ah Intune le falta esto y ahora Intune es la plataforma que puede configurar todo de Windows y ya no es cierto para group policy ni para configuration manager y un poco más de lo de marketing vamos a brincarnos estos números son un poco viejos 180 millones de dispositivos que sigue siendo un montón y lo de la esto quería enseñarles esto es un ejemplo del endpoint analytics para Windows donde nos dice métricas de rendimiento de las aplicaciones y se me están cayendo el rendimiento de los dispositivos y configuración para trabajar desde donde sea solo esto ya esto es una herramienta de terceros por sí sola que cuesta X por usuario por mes que instala un agente en los dispositivos para que ustedes puedan recibir esa información si ustedes tienen Intune ya pueden eso y si se olvidan de cualquier otra cosa que diga acuérdense de que la liga es el mejor equipo y que revisen endpoint analytics es como se van acordando ahí no se van a olvidar ahora el otro tema es yo les decía ya tenemos la administración moderna de dispositivos ya podemos hacer todo desde donde sea pero yo sigo teniendo casos como el que comentaba de cómo hago para que los usuarios que no están necesariamente utilizando un dispositivo de nosotros accedan de forma segura una de las tantas opciones es empezando a pensar en cómo podemos entregar windows de forma diferente windows no vamos a hablar de ios ni mac os ni nada de eso y estas en general son las tres formas para que usuarios finales puedan acceder a windows como estamos de tiempo allá atrás toda me queda verdad les toca como media hora es más bien vean que si tenían hambre es culpa tres diferentes formas de entregar windows la que conocemos y de la que hemos estado probablemente hablando hasta el momento es la máquina física todos sabemos lo bueno lo malo lo feo de todo eso las máquinas se pierden las máquinas ya están aquí pueden funcionar fuera de línea los discos duros son viejos o nuevos rápido es bonito como huele una máquina nueva todas esas cosas son positivas las cosas negativas es que si tengo gente saliendo y entrando a mi organización ya tengo que montarme todo un ambiente de logística para entrega de retiro que si un usuario decidió irse sin avisarnos hay que ir a buscar esa máquina hay que estar pendiente de quemar imágenes largo etc no va a cambiar en general la gran mayoría de nuestros usuarios van a estar ahí pero también tenemos ya ahora dos opciones para poder entregar windows desde la nube y no me hagan cara de sorpresa ese era el título del evento a veces venían a escucharme no a mí de verdad pero las dos principalmente le llamamos cloud pc y azure virtual desktop que es windows 365 y azure virtual desktop son como dos sabores de lo mismo hoy vamos a hablar un montón de windows 365 porque azure virtual desktop es el equivalente nube a lo que teníamos en vdi antes normal donde yo tengo una granja de servidores y la gente se conecta si hay espacio para él le damos una maquinita y si no hay nadie conectado esa vaina vuela rapidísimo pero si hay 300 personas y me cabían 100 en la granja pues va a estar lerdísimo donde windows 365 al contrario son servicios de máquinas dedicadas uno a uno para nuestros usuarios es aquí donde decimos también que windows 365 está optimizado enfocado en la simplicidad y ahorita lo vamos a ver creo que en los demos lo van a ver cuando Azure Virtual Desktop es flexibilidad y control si están familiarizados con los modelos de los términos de nube esto es un SaaS un software como servicio y esto es infraestructura como servicio no hay solución entre una o la otra trabajan juntas pueden escoger una o la otra claramente para montar uno de estos necesitan bastante tiempo para mostrarlo y bastante arquitectura esto literalmente en configuración duramos no sé cinco minutos entonces son dos soluciones que tenemos disponibles un poco ahí va a show Gartner ustedes no saben lo caro que nos sale a nosotros que Gartner nos deje poner esto entonces véanlo ahí está Microsoft allá arriba yo no tengo presupuesto para viajes ni para nada entonces usemos esto y esto aquí incluye ambas soluciones todas las herramientas que tenemos de proveer Windows a nuestros usuarios de forma remota sin incluir las cosas on premise obviamente porque nadie quiere que usen eso y y bueno Windows en the cloud la idea detrás de todo esto es de que los usuarios en general en general no vamos a decir que 100% del tiempo pero en general puedan trabajar conectados a internet con un escritorio remoto entregado desde la nube seguro administrado por ustedes a diferentes niveles dependiendo de cuál de las dos anteriores hayan hecho con la mejor experiencia posible a lo que voy es incluye la productividad de cualquier dispositivo yo puedo conectar el teléfono si quiero quedarme ciego puedo conectarme con mi computadora personal con una tablet con un con un teclado todas gestionadas desde un solo lugar y obviamente aseguradas con sus reglas configuraciones aplicaciones agentes etcétera todo sin que tengamos que ir máquina por máquina y qué pasa si un usuario decide irse sin avisarnos quitamos el acceso y listo no tengo que ir a recuperar nada qué pasa de que si viene un ransomware y ya la reseteo y listo ya están funcionando en 15 minutos otra vez con la última backup que tuviera sin eso no tengo que ir máquina por máquina qué pasa si no confío en mis usuarios que es sabio no hacerlo y pues puedo poner reglas de seguridad para que toda la información de la oficina del trabajo se mantenga dentro de la computadora virtual que yo controlo y la persona la física la que el usuario puede dejar botada en el bus la que el usuario le puede cambiar el disco duro por una de hecho tengo un montón de clientes que lo que hacen es ah usted viene a trabajar conmigo aquí hay un bonito de unos 500 dólares vaya coja computable lo que quiera y conéctese a esto y me ahorro comprarle la máquina física porque la máquina física es un activo que se va perdiendo en cambio esto es parte y estos son algunos de los casos bueno ya les dije uno seguridad de datos recuperación ante desastres de que si yo quiero que mis usuarios utilicen su propio dispositivo o por ejemplo en el caso de Microsoft que nos da a los empleados la opción ah usted no le gusta la Lenovo que le dan a todo mundo en Costa Rica quiere comprarse otra cosa no importa tome aquí hay una Cloud PC vaya cómprese lo que quiera con su plata creo que me da a mí la Cloud PC pero yo puedo trabajar desde una tablet de un iPad de una Surface que me prestaron viejita no importa porque todo lo tengo en la nube obviamente con internet entonces lo mismo aplica también para escenarios por ejemplo en donde yo tengo trabajadores ocasionales y no necesariamente es buena idea ir y decir ah voy a ir a comprar 25 máquinas para este departamento que va a tener gente solo por diciembre porque al siguiente diciembre esas máquinas van a haber tenido un año guardadas en el peor de los casos computación de alto rendimiento fusión de adquisiciones bla 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 pero un caso que hemos visto aquí bastante en Costa Rica es en vez de cambiar las computadoras cada cuatro años no sé cada cuántas las renuevan pero en Microsoft cada cuatro años y generar cada cuatro años ese montón de basura tecnológica es convirtámoslas usémoslas ah esta máquina muy vieja para usar Windows 11 no importa le ponemos una esta virtual en la máquina física no hay nada nada más la posibilidad de conectarse a la máquina y toda la seguridad la mantengo en la nube eso lo hemos visto incluso en algunos kiosquitos que ponen en los bancos para los que están ahí atendiendo que ah viene a ser un trámite rápido lo hacen lo hacen desde ahí y su máquina asignada es entregada desde la nube bueno obviamente Intune y Azure Virtual Desktop pueden administrar cualquiera de estas soluciones porque yo les dije que Intune puede administrar todo Windows y estos Windows obviamente aplica en caso Windows 365 tenemos dos sabores les decía este es el SaaS entonces es importante y de este vamos a hablar un montón hoy las máquinas son 24 7 si se lo quieren imaginar en tema de costo Windows 365 es por usuario por mes como si fuera el correo electrónico ustedes nada más se tienen que ocupar de decir esta es la lista de usuarios que van a tener estas Cloud PCs y nosotros hacemos todo lo demás si falla es a nosotros que nos gritan bueno los de esa parte a mí me solo cuando hay noticias buenas se hace licencia de usuario por mes como les decía es un Windows completo de verdad Enterprise normal no es ninguna versión ahí rara y todo se maneja desde Intune tenemos también la solución de Frontline que es igual a la anterior solo que es un modelo 3 a 1 donde cada licencia provee 3 máquinas con una concurrencia entonces si tienen escenarios donde tengo usuarios en la mañana otros en la tarde otros en la noche que son lo que llamamos de en turnos por ejemplo lo puedo hacer con esta en ambos casos cada usuario va a tener una máquina solo para sí entonces da igual si hay 10 millones de usuarios conectados o uno cada uno de ellos va a tener el mismo rendimiento y si se desconecta y vuelve dos horas después todo lo que tenía abierto lo va a encontrar ahí incluyendo su perfil no tenemos que hacer nada extraño con los perfiles de que los movemos es una máquina completa dedicada obviamente le configuramos Wander el correo todo automáticamente para que cualquier cosa un ransomware una torta que déjale el usuario nada más le damos clic derecho resetela y cuando el usuario se vuelva a conectar ya va a estar listo con todo lo configurado anteriormente y bueno estos son ejemplos de se puede conectar desde esta la traducción desde cualquier máquina Windows sea desktop laptop tableta teléfono tenemos aplicaciones y accesos para estas soluciones en todas las plataformas y también un acceso web el acceso web dale no hay información de los CNF que se trae aquí no sé cuánto no tenemos todavía eso no corren ni ningún tipo de esos están en preview todavía no los tenemos publicados en estos slides pero yo no tengo el detalle de cómo vienen estaba preguntando por los CNPUs para los que están remotos pero estos son los ejemplos generales aplicaciones les decía para prácticamente todas las plataformas web y se pueden conectar desde ya aquí este slide es un poco enredado porque en todos los casos es Windows 10 o 11 cualquier versión soportada se puede correr desde aquí aquí está y estos son los tamaños desde dos virtual CPUs con 4 y 64 que eso es para los usuarios que no queremos mucho nada más no se mandan y reciben correos hasta 16 virtual CPUs con 64 RAM y hay tres sabores que vienen con GPUs creo que el Standard y el Super son GPUs AMD no me acuerdo y Max Nvidia no estoy seguro pero estos son por supuesto no para jugar no son para jugar sino para CAD y cosas de ese estilo que requieran aceleración pero no alto frame bueno y bueno ahí finalmente las dos opciones el que llamamos Cloud BDI que es literalmente infraestructura como servicio nosotros nos encargamos de ciertas partes pero al final son servidores y Windows 365 también tenemos un sabor de Windows 365 para desarrolladores que es bastante útil si fuéramos un shop de desarrollo donde yo tengo clientes a los que les puedo cobrar cuánto me cuesta las horas de desarrollador incluyendo las horas de la máquina generalmente para desarrolladores in-house dentro de que trabajan con Windows 365 es más útil porque hay un punto de quiebre entre este que es por horas y este que es por mes generalmente 5 horas 4 horas al día si tengo usuarios que usan más de eso probablemente termine siendo mucho más barato Windows 365 ok y bueno esta es el último diagrama de resumen ya de las tres opciones que tenemos para entrega de Windows desde la nube ahora si vamos a entrar con el tema técnico ya propiamente verdad vamos a hablar de por qué Windows 365 vamos a hablar un poquito de Windows 365 con seguridad por qué una PC en la nube vamos a hablar un poquitito de planear la implementación y un tema con solución de gestión unificada importante acá es que vamos a o voy a tratar de darle todos los detalles necesarios para que ustedes puedan comenzar a aprovisionar PC en la nube entonces les agradezco si interrumpen pregunten no se preocupen por mi todo bien muy bien por qué Windows 365 como decía José Pablo Windows 365 Cloud PC una solución que este pues ofrece Microsoft entre las entre las soluciones que existen de BI con la intención de que las personas pues tengan acceso a través de sus dispositivos ya sea móviles o desktop verdad con Windows 10 y 11 hacia sus hacia una PC en la nube la idea de esa PC en la nube no es sólo tener acceso al sistema operativo sino que más bien lo que viene a llenar es o a solucionar un problema que había con las máquinas virtuales en Azure antes se pagaba por consumo ok en cuanto más se usaba más se gastaba hoy en día la solución permite tener un precio justo un precio mensual fijo y se aprovisiona como asignas una licencia de cualquier tipo de aplicación de Office entonces simplemente tienes al usuario asignas la licencia y automáticamente ya la persona puede ingresar y comenzar a consumir su su Cloud PC ahora se puede utilizar algunos servicios al estilo roaming profile ¿verdad? en donde la persona pueda tener por ejemplo una extensión o una copia o una imagen de su misma PC en una Cloud PC con la intención de que por A por B se te daña el dispositivo pues ahí están tus aplicaciones tus servicios tus datos en tiempo real ¿verdad? entonces y simplemente tomas el teléfono o otra tablet o otra laptop y entonces comenzas a consumir ¿ok? la idea también es que hoy en día los tiempos han cambiado ya no es tanto ir a la oficina ¿cuántas veces vas a la oficina? si vas si vas ¿quién no va a la oficina? ¿quién está remoto? 100% remoto ¿y qué? ¿qué sentís cuando te toca ir? caballero ¿qué sentís cuando te toca ir a la oficina? las presas igual hasta que hasta que uno suspire y dice no ya voy a pasar un mal rato ¿verdad? si no no lo extraño y no y también hay que tomar en cuenta que te levantas en short en camiseta bueno los que usan camiseta ahí en en sandalias y te sentas en la en la compu y comenzas a trabajar ¿verdad? eso es lo normal pero bueno hoy en día los trabajos remotos han llevado a que las soluciones de virtualización máquinas virtuales tienen que ser seguras ¿quién? ¿quién te ofrece seguridad? 100% las soluciones que hay hoy para para virtualización en sistemas operativos Windows por ejemplo son carísimas tienes que tener granjas de servidores tienes que tener un montón de personas provisionando este ayuda a los a los usuarios finales ¿verdad? que me falló esto que no me puedo conectar que se me cayó que no entro que se me que la clave que esto o sea es increíble la cantidad de problemas que se han generado ¿verdad? en los trabajos remotos y que sean seguros es delicadísimo ¿verdad? entonces pasa mucho y como todos saben pues violación a los datos la exposición de la gente a través del internet público hemos tenido que invertir billardos por decirlo así en soluciones de red que permitan tener un tipo de seguridad VPN por ejemplo más sencillo ¿verdad? otras empresas pues SuperRoute Direct Connect etcétera ¿verdad? pero todas las empresas de alguna u otra forma han experimentado ese tipo de amenaza ¿verdad? que es que sus datos van a quedar expuestos que están remotos que no se sabe cuál es el cuidado del usuario final que no se le entrenó correctamente para que atendiera ese tipo de eventos o notificara ¿verdad? entonces pues esa es prácticamente parte de la solución que nos viene a brindar Windows 365 o Windows 10 de Cloud entonces continuando un poquitito más ¿cuánto cuesta un departamento de TI para poder atender una solución de esta cuando tienes 300 500 empleados fuera? es terrible ¿verdad? es la carga el peso que hay para los costos ¿verdad? y el riesgo por supuesto no es el mismo conocimiento para una persona que para otra o para un técnico que para otro muchas veces el técnico está empezando o viene la curva de aprendizaje y está atajando montones de amenazas ¿verdad? y no saben ni cómo manejarlas así de sencillo entonces también lleva un peso para los expertos ¿verdad? que pues tienen que llevar a esa gente en la curva y este tratar de en el tiempo proteger los datos mientras están atendiendo incidencias entonces se convierten en un problema ¿verdad? entonces la idea de Windows in the Cloud o Windows 365 es esa prácticamente brindarle ese apoyo en seguridad a los servicios que se ofrecen a la nueva ¿verdad? entonces así como se hace en Windows 365 antes teníamos que preparar todo un ambiente para poder que una persona adoptara un Cloud Piscing prácticamente se hacía a través de BDI con servidores con todo el costo que llevaba el músculo de poner eso a funcionar hoy en día tenemos la forma de sentarnos simplemente y preparar el ambiente de trabajo y no me va a costar no hacer una tarea que me va a doler porque ya no existe eso ya no duele ¿por qué? porque ahora es fácil con Windows in the Cloud los entornos de trabajo se van a volver totalmente seguros fáciles de accesar para el usuario es súper sencillo tiene tres formas de conexión y ya y además ni siquiera necesita tener un súper equipo para poder acceder a los servicios de Windows in the Cloud y que la PC física sea la que sea el cuello botella para poder acceder a los sistemas operativos porque esa era la queja más grande la gente tenía este no sé Windows 10 4 RAM y una conexión de 100 megas y entonces se conectaba en remoto y entonces comenzaba todo lento se consumía RAM el sistema operativo actualizaciones parches todo en conjunto se convirtió en un cuello un cuello botella para que las personas pudieran acceder a esas máquinas virtuales y poder trabajar prácticamente era eso ¿verdad? hoy en día ya eso no es pues un cuello botella para poder comenzar a provisionar máquinas virtuales en la nube ¿ok? ¿qué es fácil? pues sí como decía José Pablo hoy en día las empresas ya tienen pues tres opciones ¿verdad? para poder interactuar con los sistemas operativos principalmente Windows ¿verdad? tenemos el Client PC ¿verdad? que es la PC de siempre tenemos los equipos de virtualización pero hay un problema acá porque la virtualización necesitas expertos que tienes que conseguir alguien que sepa de Windows Server que tienes que conseguir alguien para que sepa implementar los entornos de VDI que tienes que especializar o entrenar a tu gente en 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 aprovisionar esas esas máquinas virtuales y no solo eso sino que también nos toca especializar a todos los ingenieros para que puedan suplir ¿verdad? la necesidad de esos de esos usuarios finales que tienen acceso a esas máquinas virtuales entonces se convierte caro ¿verdad? y por último y la última solución es lo que tenemos hoy como como disponible para los clientes ¿verdad? para el público que es desktop as a service como venimos hablando infraestructura como un servicio software como un servicio plataforma como un servicio y hoy tenemos sistemas operativos como un servicio es un SaaS como decía José Pablo pero la diferencia es que esta este desktop como cliente se va a convertir en nuestra PC no importa el dispositivo ¿y qué vamos a obtener? bueno la solución viene la solución viene a llenar un montón de necesidades que tenían y carencias que tenían los servicios de VDI perdón ok servicio cómputo en la nube si está administrado ya sea por Microsoft o ya sea por gestionado por Microsoft o podemos utilizar los servicios de Azure para gestionar nuestro control en la red el almacenamiento funciona integrado con cualquier cosa de OneDrive SharePoint todo el contenido la seguridad del diseño adelante caballero perdón ¿este desktop se puede personalizar? tenemos dos sabores hay uno que viene con por decirlo así imágenes implantilladas ok y hay una versión que si se puede personalizar ok ya más adelante te voy a explicar cómo funciona entonces ¿cuál es la idea? que toda la configuración todas las aplicaciones pues ya simplemente se haga un clic y el usuario accede don José ok muy bien entonces ok bueno ¿qué viene a solucionar? bueno José hablaba de estos problemas de la seguridad de los datos ¿verdad? todas las normativas cumplimientos políticas van a estar integrados para poder ser atendidos con sus cloud PCs no va a haber brechas en esa parte la recuperación ante desastres como decía el compañero simplemente un reset de la máquina y vámonos siga veando en el caso que hubiera estuviera expuesto a una amenaza que la persona puede traer su propia PC traiga sus dispositivos conéctese de donde sea Mac inclusive Android y según vi ya está ya está funcionando con Linux entonces adelante caballero ¿en qué sentido? configuración normal como si fuera una PC en software de terceros te refieres a aplicaciones de línea de negocios puedes instalar lo que quieras sí, sí, sí lo que quieras es una PC ella va a funcionar como tu PC simplemente la accedes vía remota o vía web como un VDI como un RDS era el servicio RDS lo accedes como sea fácilmente para el usuario no es duro porque antes digamos el usuario tenía que aprender a loguearse luego de loguearse tenía que aprender a ver cómo funcionaba luego cómo funcionaba darle un clic para que se abriera y para que se abriera otro login o tal vez una configuración adicional y tal vez la persona no tenía experiencia técnica y entonces para él era un mundo poder acceder a las máquinas virtuales remotas era terrible no sé si todos pasaron por esa experiencia yo vi casos de casos adelante los famosos RDPs entonces pasaron las personas pasaron por una curva de aprendizaje perdón durísima durísima para ellos para el usuario final el servicio no sea amistoso se le convertían en una calle piedra literal una más muy bien entonces eso es ahora se habla de trabajo híbrido es riquísimo sentarse tener acceso desde donde sea se me olvidó la PC y ahora que hago se me olvidó se me jodió la laptop y ahora que hago aquí no le ha pasado eso es terrible o digamos comenzó a hacer flickering la pantalla y no veo nada el teclado no funciona y tal vez uno en una misión crítica o en un proyecto crítico pues entonces esa es la idea tener esa flexibilidad para poder acceder a un sistema operativo una PC en la nube que tenga todas mis aplicaciones inclusive mis datos pues entonces me regala la oportunidad de darle continuidad al proceso que antes teníamos esas trabas ahora otro problema que soluciona es el de trabajadores temporales nos hablaba el compañero de que teníamos la posibilidad de crear o escoger una de las licencias de manera que tuviéramos usuarios que vienen solo para diciembre digamos o que trabajan por turnos uno en la mañana mediodía en la noche que se hace que hace a la gente bueno para ahorrar o para no hacer mucho este muy largo el cuento el mismo usuario para los tres cierto o no y en la misma PC es una forma de ahorrar en ese momento verdad pero hoy en día la idea es que sea barato y que sea accesible y que sea uno a uno por seguridad no es lo mismo tener un solo dispositivo y tres usuarios con el mismo usuario tres diferentes personas verdad y entonces pues se convertía en un problema porque no sabías quien hizo que verdad quien se le ponía eso sucedía claro entonces y la gente se la jugaba por supuesto inclusive hacían políticas de AD con los horarios para evitar que las personas pues se pasaran del tiempo porque ya entraba la otra persona pues es una forma creativa de solucionar el problema pero ya no ya con máquinas virtuales en la nube a un precio cómodo ya eso no es un problema que pues se requiera tener verdad muy bien si brinda alto rendimiento hay máquinas virtuales en la nube cloud pieces muy baratas como hay unas con súper alto rendimiento que son muy caras pero obviamente tenemos de todos los sabores muy bien bueno equipo físico limitado ya no tengo esa limitante ya no tengo problemas de equipos físicos ya no tengo problemas de que no era compatible con los sistemas operativos que usa todo el mundo ya eso no existe ok ya se adaptó y entonces hoy en día pues no importa si usted es usuario de mac si usted es usuario de android pero como de ios o pues obviamente en windows vas a poner vas a tener la posibilidad de acceder a un dispositivo una máquina virtual en la nube verdad y solucionar estos problemas de de seguridad principalmente verdad y costos los costos son predecibles porque son fijos cuando era por consumo era una ruleta llegabas y comenzabas a a crear la máquina virtual y en dos tres días ya estabas gastando cuarenta cincuenta sesenta dólares y yo pero que es esto y es exactamente eso ahora la ventaja de tener el precio fijo y el precio por mes es que no es pago por consumo entonces puedes tener la 24-7 encendida y no vas a tener costos adicionales verdad que es algo importante adelante ya se va a preguntar puede interrumpir para preguntar cuando guste muy bien el equipo siempre listo siempre disponible a cualquier lugar adelante caballero el licenciamiento no tiene un contrato es como una licencia como como cuando alquilas office 365 es pago por mes ok entonces si déjate pagar obviamente pues no funciona don jose querías aportar algo por acá iba a mencionar que la licencia como tal es mensual no hay limitante ya viene el vehículo que puede ser un contrato donde por mejor precio te lo dejas un año todos esos son detalles de licenciamiento pero más por el contrato del resto de licencias microsoft más que por el servicio excelente entonces como ves es un leasing vez con mes no hay mayor no hay mayor problema el problema estaba cuando es de costos variables ahí es donde donde duele un poquitito porque y tienes que estar atento a pagarlas verdad entonces si es el costo variable pues la curva puede empezar en en cero centavos y llegar a 500 dólares perfectamente verdad entonces hay que tenerse cuidado esa es la diferencia entre las los servicios que había de nube para microsoft dudas o consultas hasta acá adelante caballero si hay no eso es por separado es una licencia para windows en la nube y hay otra licencia para office 365 adelante don jose que querías aportar si iba a mencionar de que windows enterprise es requerido para la virtualización de para el beneficio de virtualización en el de enterprise ah si correcto correcto ya vamos a excelente muy bien entonces importante aquí ver el tema de seguridad como como he venido tratando de forzar un poquitito de reforzar un poquitito la gestión de seguridad totalmente alineado con Zero Trust pero como les he explicado al principio esto es una iniciativa que trata de validar la identidad de los dispositivos e identidades usuarios grupos que estén conectados a nuestra red y pues de esa manera poder prevenir y responder a cualquier amenaza que tengamos entonces esa postura que se está gestionando desde hace ratillo por estos rumbos en cuanto a seguridad está totalmente alineada y no van a tener ninguna ningún proceso áspero para poder adoptarla entonces principalmente que Microsoft está por detrás en cuanto a servicios ya me olvido de la infraestructura ¿verdad? me olvido de administrar servidores de configurar este servicios me preocupo simplemente por el asignamiento de las licencias como asigno cualquier licencia Office 365 y asigno licencia de Windows in the Cloud de Windows 365 y pues prácticamente el usuario estaría adoptando ahora como ven acá todos los requisitos de inversión significa que mejora la seguridad vean acá por ejemplo hay dentro de los sabores que les voy a explicar o que tenemos pues vamos a encontrar que hay una gestión para Windows 10 y 11 toda la parte de cumplimiento políticas de 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 mobile device management toda la parte data loss prevention toda la integración con Defender toda la parte de Microsoft 365 Apps están integrados dentro de la solución y aparte de eso como pueden ver al final del día o si notan en la arquitectura que estamos presentando tenemos aquí la base verdad que tenemos Azure infrastructure as a services al final del de la ecuación verdad pero como es un servicio SaaS entonces va a utilizar en el los servicios de red tráfico y segmentación de Azure verdad y va a exponer esa cloud PC entonces al final del día la infraestructura la mayoría del tiempo es gestionada por Microsoft en algunas versiones y en otras versiones es gestionada por ustedes muy bien ok se integra con 365 Apps con Intune que hoy en día pues es fuerte verdad en la gestión del desktop toda la parte de seguridad de Microsoft todo lo que tiene que ver con Defender todo lo que tiene que ver con Entry ID anteriormente Azure ID verdad y pues no van a tener ningún tipo de inconveniente ahora hay algunos requisitos adicionales para dependiendo de las versiones que vamos a ver dentro de un momento pero si es importante entender que ya su solución que usted tiene todo lo que usted está manejando hoy en día que es Entry ID para manejar identidades toda la parte de aplicativos toda la parte de Defender toda la parte de seguridad Sentinel Tread Protection Information Protection Purview todo está ya pues integrado para poder utilizar en sus Cloud PCs ¿alguna duda? ¿Seguin? Adelante caballero que tenga una oficina y que implemente todas las máquinas en la nube yo te voy a ser honesto yo hice un testing porque se me asignó para probar cuando salió al mercado apenas nos dieron un demo y te voy a decir que se ocupa una conexión de internet pues decentita pero te voy a decir que el consumo desde mi casa hacia la Cloud PC no pasó de los 14K teniendo el servicio de Windows en la Cloud encendido es que pongo el ejemplo tal vez digamos en una oficina que usted tenga 40, 50 estaciones todas las migras aquí por la experiencia sí hemos notado que con el uso de 365 la implementación de algunas herramientas que trae 365 Office perdón que trae 365 sí hemos incrementado un poco de latencia en los servicios internos en una agencia bancaria específicamente sí señor entonces qué tanto impacto puede tener si yo empiezo a migrar este tipo de si empiezo a consumir esto más o menos lo que digamos que este es tu ancho de banda ¿verdad? ok este es tu ancho de banda digamos que yo estoy a 200 megas por segundo por segundo ¿verdad? entonces cuando yo encendí la Cloud PC cuando accedí vía web a la Cloud PC lo que iba corriendo de consumo adicional sobre mi red eran 14 kilobits kilobits por segundo eso fue lo que vi de diferencia pero en mi casa una sola y yo consumiendo servicios de Office 365 conectado a Teams SharePoint SharePoint Online estuvimos también con bueno todo el sistema operativo y todas las herramientas de de line of business que tenemos ¿verdad? entonces no sentí por ejemplo que fuera pesado más bien lo que hice fue como yo tenía un Surface tengo un Surface 3 ok y la máquina que se me asignó tenía más rendimiento en cuanto a memoria procesador entonces ¿qué hago? me conecto vía web y trabajo aquí ahí trabajo adelante que dicha que menciona la Surface Surface mantiene un formato de pantalla muy diferente al 1080p ¿a cuánto estaría streamando esta computadora virtual? bastante dentro de un rato les vamos a dar un demo ok y este van a ver la resolución que se siente no se sienta la diferencia justamente esa era la consulta porque digamos por ejemplo varios de mis clientes yo los manejo con doble monitor y a resoluciones más altas entonces esto puede incrementar el bandwidth de requerimiento de la máquina también yo diría que no porque acuérdate que el músculo ok vamos a ver estamos en la nube vamos a decir que esto es el Azure Infrastructure ok digamos que aquí reside tu servicio de Windows 365 entonces realmente el músculo de procesamiento ocurre aquí pero vos vas a estar aquí accediendo por la red hacia el músculo que está acá sin duda pero lo hablaba por el tema del streameo por resolución no vas a sentir mucha diferencia honestamente yo en mi caso bueno no se me asignó con GPU pero pero le he hecho pruebas por ejemplo corriendo este eh Halo para PC dentro dentro de la máquina para probar que tan Halo es un juego un viejo bastante pesadito y la verdad es que yo sentí que corría bien ahora hice pruebas por ejemplo abriendo Teams ¿verdad? y aquí yo y lo que hice fue habilitar el video acá en una videoconferencia y en la Cloud PC también habilité el video ¿verdad? entonces yo me movía a la izquierda y en tiempo real se movía a la izquierda por eso pero en este caso estaría entonces dando acceso a los drivers directos del equipo para hacer por ejemplo la webcam y tener acceso al device manager por eso por eso te decía por eso les comentaba que cuando usted tiene sus sus apps y eh archivos objetos acá ¿verdad? automáticamente pues prácticamente estarías llevándolos para allá ok aquí estoy viendo una tabla y efectivamente sí con el playback aumenta bastante estamos hablando de 8.5 megas por segundo solo por un playback a 30 frames por ejemplo si era 60 en el caso de una videoconferencia podría aumentar si es múltiple y sumado también al punto de que ese driver genérico entendería directamente el propio driver si es una surface supondría que es un driver que ya ustedes tienen es agnóstico entonces se va a la nube sí pero lo decía por ejemplo quienes tienen no sé webcams de mayor cuantía que la integrada que trae tal vez un adapter también tiene más resolución y más bandwidth estaría limitado a un driver genérico para poderlo cobrar desde esta virtualización no he visto ese tipo de escenario adelante don José ahí con con Teams en general o con Zoom cualquiera de los dos nosotros bueno vamos a hablar de Teams porque tiene nombres diferentes pero la forma en cómo funciona es de que el mismo clientecito que el usuario usa se utiliza para utilizar la aceleración de hardware si se tiene para todo el manejo de videos y si la configuración de ustedes lo permite permite hacer punto a punto por ejemplo yo estoy en una llamada con él los dos con Cloud PC en vez de que el tráfico de datos suba vaya por la nube y vuelva a bajar hacemos punto a punto se realiza acá directamente en la infraestructura esas son optimizaciones que ya vienen en la imagen por defecto o se pueden agregar a sus propias imágenes excelente aporte ya claro mi amigo excelente el caballero también listo muy bien ok entonces dice una PC en la nube para todas sus necesidades ok aquí hablamos de dos de dos sabores iniciales bueno José nos comentaba acerca de Enterprise y nos habrá Frontline pero realmente hay una versión Government que no está muy pública que es obviamente para el gobierno de Estados Unidos pero de eso no toquemos ese tema está la versión Enterprise y Frontline Frontline es esta que se usa para empleados temporales oportunos pero no me gusta aquí sino más bien verlo aquí aquí es donde si se ve esto viene en dos sabores comercialmente está la versión Business y está la versión Enterprise ok la versión Business como todo lo que es Microsoft viene una versión simple fácil de acceder Cloud PC simplemente asignó la licencia el usuario consume no necesito mayor requerimiento hasta 300 usuarios es el límite para comprar ese tipo de licenciamiento ok si quiero integrarlo con Entry o Azure Active Directory lo puedo hacer perfectamente si quiero integrarlo con Intum pues ocupo verdad un requisito adicional que es la licencia de Intum lo puedo hacer perfectamente para manejar por ejemplo políticas de control de acceso ok eso podría ser un sabor verdad no hay requerimientos adicionales para obtener acceso a Windows in the Cloud o Cloud PC versión business la idea de la versión business es que sea sencilla fácil de usar que no sea duro para el usuario cuando adoptamos tecnologías nuevas siempre es duro la curva de aprendizaje con esto no es como asignarle Office a cualquiera Office 365 y la persona accesa a través o vía web entonces cada usuario va a tener su propia Cloud PC no es una para todos sino es una para cada uno uno a uno la relación yo le asigno una licencia al caballero y él accesa a su Cloud PC como si fuera su dispositivo físico a diferencia la otra versión es la versión Enterprise Windows 365 Enterprise ocupa tres factores importantes de licenciamiento el primero licenciamiento Enterprise Agreement con 10 y 11 el segundo es que tiene que tener su dispositivo su licencia Intune y el tercer factor no solo tener Entry ID sino tener Entry ID P1 ¿verdad? Premium 1 que son características adicionales que tienen Azure en su en su a ver ¿verdad? entonces vean que tengo toda la opción de hacer o escoger si la quiero unir al dominio aquí también eso no significa que no puedo integrar mis Cloud PCs a mi Entra Domain o dominio en la nube eso sí no hay una galería de imágenes de Windows con ciertas características no tiene que ver con aplicativos tiene que ver más con memoria y procesador que se escogen en Windows 365 business a diferencia que a diferencia que aquí tengo la misma colección de imágenes pero también puedo personalizar mi imagen para poder hacer el despliegue a mis usuarios finales ¿verdad? y no tiene límite de usuarios pero el único requisito es que tengo que cumplir con este licenciamiento para poder utilizar la versión Entra Ahora ¿qué ventaja me ofrece uno el otro? porque la versión business para mí es más cómodo es más barato ¿verdad? en cierto sentido no ocupo licencias adicionales pero ¿qué beneficio más me trae? y la ventaja es que Windows 365 Business tienen unos beneficios híbridos significa que tengo descuentos por ejemplo ya usted compró su licencia de Windows 10 y 11 para sus PCs ¿verdad? y entonces usted quiere acceder a las Cloud PC entonces si usted ya tiene licenciado su Windows 10 o Windows 11 tiene descuentos por costos sobre las máquinas virtuales que vayan a acceder a través de Windows Enterprise Windows Business esa es una de las ventajas adelante caballero yo quería aportar dependiendo del cliente también el descuento que tiene es alrededor de más del 16% de descuento en los recursos en caso de que consideren el Windows en Cloud es buenísimo buenísimo 16% ¿cuánto? sobre el acceso a los costos del Cloud PC ¿verdad? entonces eso es importante muy bien entonces ok bueno este tema es un tema importante y hay que tomar en cuenta recuerden que por sacar recursos de la nube cuando es Azure hay costos lo mismo lo tiene la competencia sacar ver información descargar información de Azure hacia sus dispositivos ahí hay costos ¿verdad? entonces Windows 365 viene a suplir por ejemplo voy a ver un ejemplo sencillo por ejemplo alquilé no sé una máquina con cuatro RAM y dos virtual CPUs entonces tengo la ventaja de que puedo descargar hasta 12 gigas de información de ese Cloud de esa Cloud PC ok no necesariamente tengo que pagar costos adicionales por sacar esa información porque la licencia ya viene con por decirlo así con una bolsita de datos que puedo descargar de la nube sin costos adicionales a diferencia que lo haga con por ejemplo servidores en la nube que tengo que acceder vía remota y entonces descargo información ahí me genera costos pero si meto información no me van a cobrar la diferencia está en que para el Cloud PC yo tengo ya bolsita de datos que puedo utilizar y descargar para aprovechar los beneficios de la licencia sin costos adicionales ahora si por A o por B en esta máquina que utilicé no sé los 12 gigas ya los cumplí ¿verdad? ¿qué va a pasar? ¿me quedo sin datos? ¿no? ya no acceso más y no lo que hace Microsoft es que lo que hace es bajarle el ancho de banda a la máquina para evitar que se sobresean sobre los 12 gigas por ejemplo de datos que puedo descargar no sé si queda claro esa parte entonces eso es una gran ventaja porque tenemos bolsitas de 12 24 que vienen integradas dependiendo del modelo de Cloud PC que ustedes quieran utilizar ¿verdad? en este caso ahora tenemos máquinas con GPU ¿verdad? con procesador gráfico hasta 16 creo que vi hace unos días y pues nos puede servir para aquellas aquellos servicios de alta resolución que ocupa el compañero ¿verdad? entonces eso también da ventaja entonces los modelos son un poquito diferentes eso sí ¿qué pasa? si hoy le asigné al caballero una máquina con 16 gigas de RAM con 512 CPU ¿verdad? una bolsita de no sé de 48 gigas de descarga al mes ¿verdad? y se me ocurre que no es la máquina que lo ocupa que es demasiado grande me está generando mucho costo ¿qué va a pasar? entonces yo puedo hacer downgrade ¿ok? yo puedo bajarle el rendimiento a la máquina y darle la máquina que él específicamente necesita el único inconveniente está en que el único resize que no se puede hacer es en los discos duros no todas las máquinas soportan resizing de los discos duros entonces si lo subí un tera así se quedó pero hay unas máquinas que sí lo soportan pero bueno eso es algo importante ahora en algunos modelos sí puedo hacer downgrade o puedo hacer upgrade o sea si tengo una máquina con 8 virtual CPU si ocupo una de 16 lo puedo hacer y devolverme pero hay algunos modelos que no lo soportan entonces para que tome en cuenta que cuando vayan a asignarle una cloud PC a un usuario que tenga la posibilidad de hacer ese juego de upgrade o downgrade para poder suplir la necesidad del usuario bien ok entonces bueno este light está de más si le digo que el cloud PC al final de la historia si es business toda la gestión de red o todo el manejo de la red la gestión la hace Microsoft pero si es enterprise ustedes tienen que utilizar sus propios binets ok adelante ok para llegar a eso tienen la opción de utilizar los recursos de Azure pero igualmente pueden utilizar los recursos de Microsoft correcto excelente gracias entonces vean que si escojo la versión business todo ese gestionamiento y control de la red lo hace Microsoft yo me desentiendo totalmente pero si utilizo la versión enterprise entonces como dice don Kane nos toca generar o manejar con nuestros binets de Azure el control de las cloud PCs y el asignamiento pues igual con Intune puedo utilizar las políticas de acceso o simplemente le asigno la licencia y automáticamente voy a Intune y hago el despliegue eso lo vamos a ver en el demo dentro de un rato muy bien entonces vean que aquí todos los recursos asociados a una región se configura la unión híbrida con Entry y por último se hace el asignamiento de las licencias a través de Intune y por ende o por último pues se le asignan los permisos basados en credenciales dentro de Entry muy bien este es el proceso sencillo de implementación se consigue en las licencias se configura Entry para el asignamiento y pues a través de Intune con las credenciales requeridas se implementa nuestro nuestro Cloud PC ok entonces para traer su propio dispositivo no hay mayor gestión ya esto lo conocemos lo hemos probado bring your own device y simplemente que a través de la suscripción de asignamiento de licencia configuramos Entry todos los recursos en el virtual network dentro de la región de 365 y las credenciales igual a como lo hacemos en cualquier servicio de Office 365 y se hace la implementación a través de Intune también entonces podemos tener toda esa configuración en una política prácticamente y asignarla por grupos como se hacía con los GPOs entonces es muy fácil el asignamiento ok entonces bueno es seguro escalable y totalmente rentable todos los costos de manejo de infraestructura implementaciones errores de implementación un parcheo ya eso lo dejamos atrás ¿verdad? totalmente seguro y como decía el compañero un reset y pues sigale dando como quien dice ¿verdad? darle continuidad al proceso a su negocio o a su día a día ¿verdad? que eso es importante totalmente escalable como les decía puedo subir todo lo que quiero o puedo hacerlas más pequeñitas si fuese necesario y simplemente pues quitarme el problema de la gestión de las de la virtualización pues ayuda bastante ¿verdad? porque me deja tiempo para control y administración muy bien ¿sabes por aquí? bueno ya el compañero nos ilustró con la parte de Intum ¿verdad? pero igual vamos a echarle una una hojadita ¿ok? entonces ¿cuál es la idea? que Intum nos gestione nuestros nuestros nuestro desktop ¿verdad? que nos ayude con herramientas para implementar aplicaciones políticas y hoy en día Cloud PC ¿ok? entonces ¿qué me puede mejorar o qué puede pasar? ¿qué me reduzca los tiempos de entrega y gestión de las tecnologías de información? ya no tengo que pasar un mal rato gestionando mis desktops no tengo que gestionar la instalación de Configuration Manager dice José que ya lo quiere sacar ¿verdad? pero no todavía no producto estrella Microsoft para gestión del desktop entonces hoy en día Configuration Manager pues va migrando pasito a paso con algunas características hacia Intum con la intención de pues como dice el compañero relegarlo pero la ventaja que tiene es que pues ya hoy en día Intum me permite gestionar toda la parte que hacía WSUS ¿ves? entonces ya tiene la forma de que de que olvidar dejemos atrás todo el dolor de cabeza que fue WSUS ¿quién no pasó un mal rato con WSUS o todavía lo pasa? es terrible es tieso la palabra es tieso pero es bueno pero es tieso entonces ya hoy en día Intum viene a ir relegando todos esos servicios que eran viejitos ¿verdad? de gestión de actualizaciones para pues de alguna forma pasar a a servicios con costos variables ¿verdad? entonces y también en Windows en WSUS nos tocaban poner un servidor pagar la licencia y tener espacio en disco para poder guardar los parches ¿verdad? sí y ojalá usted tuviera variables de Windows en la en infraestructura variables de aplicaciones variables de PCs variables de Office no, no usted tenía por ejemplo usted tiene perfectamente yo he llegado a empresas que tienen 60 modelos de PCs y no hay una sola marca tiene de todo de todo hasta clones ¿quién no ha llegado? entonces ¿qué pasa? que eso es una variable de drivers y ¿qué hacíamos nosotros? pues nos tocaba tener almacenamiento en esos servidores para poder suplir la cantidad de parches sobre los drivers parches sobre los sistemas operativos y aplicativos que habían era terrible ahí subábamos la gota gorda como quien dice ¿verdad? entonces y estar borrando los viejos y poniéndolos nuevos ya hoy en día pues ya esa solución ya simplemente ah los últimos parches de Microsoft que están mandalos puntos inclusive puede ser para drivers ¿verdad? de nuestros dispositivos si funciona muy bien entonces ¿qué otras cositas? bueno lo importante es que bueno si ya lo vimos la solución unificada para gestión de dispositivos como les decía vean que allá está el pingüinito ¿verdad? ya está totalmente compatible con Linux Android iOS Apple y obviamente pues todo lo que te va a caer con Windows ¿verdad? súper fácil súper sencillo ustedes van a ver ahorita en el demo que nos va a presentar nuestro compañero Kevin y Daniel lo fácil y sencillo que es acceder a esos Cloud PCs adelante caballero vamos a empezar con la implementación con el provisionamiento desde la creación del grupo en Entra basándonos en que posiblemente hayan usuarios que no hayan utilizado Entra en tal vez la conexión remota entonces principalmente vamos a entrar a entra.microsoft.com acá a grupos lo inicial que necesitamos siempre va a ser un grupo de usuarios a los que les vamos a provisionar una licencia podemos ingresar aquí a todos los grupos y en otra ocasión estaríamos haciendo un nuevo grupo ya tenemos uno creado pero para motivos de presentación vamos a empezar pero no lo vamos a crear una vez que entramos por acá ingresamos un nombre para el grupo y les tendríamos que asignar los respectivos owners y miembros del grupo una vez que estamos ya con el nombre para el grupo acá acá vemos la lista completa de usuarios podemos seleccionar varios a la vez y acá simplemente daríamos crear usualmente utilizaríamos algún tipo de descripción para poder identificar para qué es lo que se está utilizando este grupo nuevamente como ya tenemos el grupo creado simplemente vamos a mostrar el siguiente paso ingresamos al grupo de cloud pcs y acá podemos ver dos miembros estos miembros son los que vamos a aprovisionarles una licencia o bueno asignarles una licencia acá normalmente tendríamos la opción de agregar unas licencias perdón podemos ver que acá tenemos provisionado el windows 365 enterprise con cuatro virtual cpus 16 gigas de ram y 128 de storage una vez creado el grupo nos iríamos a lo que es intune.microsoft.com dentro de intune podremos ver que los mismos grupos creados en entra se se ven reflejados con los mismos integrantes acá igualmente vemos la licencia y para provisionarles una máquina vamos a irnos a dispositivos o devices device on boarding windows 365 y acá tenemos un una pequeña un dashboard una pequeña pantalla donde podemos ver alguna documentación de microsoft y también los estatus diferentes en los que tenemos las pcs que ya están creadas acá bajo provisioning policies podemos ver que se pueden crear diversas políticas para diversos grupos de usuarios y crearíamos una política nueva acá igual se le asigna un nombre y se le puede asignar una descripción como vieron en la presentación anterior se puede elegir el tipo de licencia ya sea enterprise o frontline como en este caso solo tenemos una licencia tipo enterprise asignada solo vamos a poder provisionar un tipo enterprise para este grupo perdón no había bajado acá igualmente se ve las diferentes opciones para cómo esta máquina va a estar agregada dentro al igual que si se va a conectar a través solo de la red de Microsoft o si vamos a utilizar nuestra red en Azure para conectarla a diferentes recursos ya sean servidores o demás pero la opción de Azure Network Connection si requiere que tengamos un conector dentro de Azure entonces todo eso tiene que estar planteado antes del provisionamiento de estas máquinas en el caso de querer hacer híbrido sería igualmente dependiente de un Azure Network Connection acá simplemente vamos a elegir la región en la que estamos automático y si queremos que utilice la opción de single sign on acá es donde podemos elegir la imagen y aquí tenemos dos diferentes opciones aquí como mencionamos anteriormente si se pueden utilizar imágenes custom pero estas deben de existir ya dentro de Azure si le diéramos clic acá imagen custom si nos despliega por este lado que elijamos cuál imagen que ya debe estar creada vamos a utilizar acá dentro de galería se ven las predeterminadas ya que están soportadas y que nos estaría dando acceso automáticamente Microsoft acá igual el Windows Auto Patch si es dependiente de otras cosas pero en este momento no recuerdo exactamente que era el detalle que se ocupaba para esto pero si debe existir igualmente un grupo de Auto Patch dentro de Azure igual los scope tags es meramente dependiente de sus requisitos y acá agregamos el grupo que creamos previamente no vamos a crear desde aquí porque ya tenemos una provisional la razón por la que provision esto antes de la demostración es porque por lo general dura de unos 20 a 30 minutos en aprovisionar una máquina luego de que se crea la política entonces pero igualmente acá podemos ver son las mismas opciones que teníamos anteriormente y aquí vemos el grupo de Cloud PCs ahora vamos a ver qué es lo que ve un usuario a la hora de intentar acceder su máquina cuando quiere acceder su máquina simplemente debe navegar a windows 365 punto microsoft punto com acá puede ver tanto las opciones enterprise front line y si tuviera también una Azure VDI entonces si tiene una virtual desktop de Azure igualmente acá la podríamos ver y para acceder como ven acá hay dos opciones para acceder que sería a través de web y de la aplicación de windows 365 porque las dos opciones porque a través de web vamos a utilizarlo principalmente si es un acceso rápido no es una máquina que vamos a estar usando día a día no es mi máquina personal de mi casa una desktop que voy a usar todos los días para esto tal vez necesito acceder rápidamente mientras estoy de vacaciones tengo una ipad me conecto desde la web y una vez que cierro sesión se cierra sesión y no pueden accesar a través de caché o algo parecido entonces a través de la web igual tiene diferentes maneras en las que puede abrir la pc perdón la manera en la que despliega es un poco diferente el proceso de abrirlo no tiene los mismos chequeos que a través de la aplicación y esto hace que al lanzar a través de la web sea un poquito más rápido la primera vez que se abre de hecho desde la app dura más o menos unos 5 a 10 minutos y desde la web por lo general es un poquito más rápido acá de inmediato vemos que él pide cuáles son los dispositivos o features que la cloud pc puede acceder a través de la conexión a su computadora local entonces puede acceder ya sea a su impresora transferencia de archivos micrófono clipboard sería la capacidad de copiar y pegar estas todas son configurables también y se pueden limitar como ven realmente es bastante rápido la conexión a la cloud pc a través de lo que es la web acá igual te muestra diferentes configuraciones basado en lo que habilitaste cuando conectaron por primera vez y como ven esto ya estaba abierto una vez que abrimos la cloud pc esto guardó lo último que se hizo en esta cloud pc y no importa de dónde estás conectando mientras que sea el mismo usuario conectando a esta cloud pc entonces de dónde sea que yo me conecte a la cuenta de samuel y a esta pc de samuel siempre voy a tener excel abierto por ejemplo si lo tenía abierto cuando cerré sesión o cuando perdí conexión por si tuve algún tipo de abraz y no tenía conexión a internet ahora vamos a abrirlo a través de la aplicación de desktop acá ven ya está abierta la sesión con samuel y en favoritos se pueden marcar algunos dispositivos que vamos a acceder con más frecuencia o simplemente navegamos acá abajo a dispositivos de igual manera acá podemos conectar y una vez que conectamos de este lado se va a desconectar la conexión por falta de redundancia a través de la conexión web una vez que listo ya se desconectó y acá vemos más o menos como si fuera una sesión de RDP igual fue bastante rápido pero la primera vez que están accediendo a través de la aplicación de desktop si se va a demorar un poquito más entonces alguna pregunta acerca del funcionamiento por lo visto para la versión desktop para lo que la aplicación se se ocupa digamos yo quiero aprovechar varios monitores se ocupa la aplicación verdad por web parece que no es posible perdón si si se requeriría la versión desktop en caso de utilizar más de un monitor la aplicación salió en GA hace 30 ya terminada entonces ahora es la mejor forma de acceder bueno para los que están conectados remotos la versión de acceso general de la aplicación se bueno se se volvió pública hace tres días entonces esta va a ser la mejor opción para conectarse con sus cloud PCs principalmente por la cantidad de características que se comparten de los equipos entonces el la aplicación es de bastante ayuda y más rápido más fácil sí de hecho también hay una limitante en la versión web que no puedes copiar y pegar archivos directamente desde la compu hacia el navegador sino que tiene que usar un botoncito de subida para que se pueda acceder sin embargo por acá sí se debería de poder copiar y pegar directamente desde la compu como si fuera un RDP súper fácil alguna otra consulta o sí ok muy bien entonces dijimos que cuáles son las versiones de Windows 365 que existen quién falta una falta una ¿faltas versiones de Windows 365 3 3 quién dijo 3 ajá Gorman Business y Enterprise falta una olvidamos la Gorman por el momento pero está bien esas tres se las compro le falta una nada más ¿qué tiene caballero ok ya me dice ¿cuáles cuáles son los requerimientos para Windows 365 Enterprise ¿cuáles serán los requerimientos para obtener Windows 365 Enterprise o las licencias que se requiere para usar Windows 365 Enterprise igual ahí está un QR para el contacto de Carlos Andrade por si se quieren comunicar con nosotros para más información acerca de lo que es bueno entonces de mi parte darle las gracias de verdad y vamos por el terminado excelente muchas gracias